La Filarmónica de Zaragoza comienza nueva temporada en el auditorio... ...con la formación aragonesa Chiabete. Once músicos dirigidos por Javier Ares... ...ofrecen música popular del siglo XVI... ...una fiesta de exquisitas ensaladas. Será el domingo 22 de octubre en horario de fin de semana... ...seis y media de la tarde. Entradas ya a la venta en Cajeros y Vercaja... ...y como siempre, 25 euros sin numerar. ¡Os esperamos!